Comisario, ¿alguna víctima, algo o no, nada? No, es un domicilio que lamentablemente está abandonado por el momento. Ahí los vecinos dicen que se saben meter personas que no son dueñas del lugar para pernoctar, estar allí. Seguramente alguno de ellos ha hecho que provocara un fuego interno la casa, pero bueno, ya el bombero actuó, se está enfriando y en principio no habría ningún daño fuera de esa vivienda para los vecinos, que era lo que nos importaba también fundamentalmente, porque ese lugar está abandonado en este momento, hay una asociación de por medio. ¿Muebles no hay? No, 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 prácticamente están las habitaciones peladas y me dicen los vecinos que, bueno, se meten algunos jóvenes a estar allí y, bueno, y lamentablemente seguramente alguno de ellos ha comenzado el fuego. No obstante, nadie en principio tenemos como autor por el momento material. ¿Los vecinos bien? Los vecinos bien, el susto nada más, la panadería de al lado y el vecino este, pero ya está totalmente circuncrito el siniestro. Muy cortito, muy bien los bomberos, ¿no? Ayer, hoy... Bueno, vienen trabajando de todos los incendios que tenemos en campos y en el caso de ayer hubo que utilizar todo el recurso porque era un galpón que podía tener una derivación hacia otro sector de la fábrica muy importante, así que se trabajó bien. Se está trabajando muy bien con defensa civil, con la municipalidad, vinculado a los camiones que prestan apoyo, en este caso no hizo falta, pero bueno, hay una coordinación, esperemos que estos eventos ya cesen. Gracias, comisario. Gracias a usted.